El colorido característico de los desfiles también acompañó a los más pequeños. Desde muy temprano llegaron a la 49 avenida Sur completamente emocionados al desfilar por primera vez. Incluso algunos aprendieron en el camino. Este que es bien bonito, es un círculo familiar donde convivimos con los niños y les enseñamos nuevas cosas. Aprenden ellos, aprendemos nosotros como padres. Y nos ayuda bastante para cuando ellos ya van a aprender a kinder, ya van bien avanzados. Acompañados por maestros y padres de familia, los infantes menores de 4 años marcharon hasta el Estadio Jorge el Mágico González. Es una tradición de todos los años y es muy bonito venir a ver todos los desfiles. Y todos los niños porque están marchando. Todos los años hemos venido siempre a disfrutar de este evento, ¿verdad? Compartir con las familias. Para recordar las fiestas cívicas. Tenemos derecho todos los salvadoreños a participar, a recordar como es la independencia de nosotros. Paralelo al desfile de la primera infancia, se realizó el estudiantil. Este partió desde la Universidad de El Salvador y reunió más de 3.000 alumnos. Aquí andamos en el desfile aquí, participando con nuestra escuela, centro escolar República Dominicana, representándolos. Pues está muy bonito y bien alegre, bien dinámico, está bien bonito. Para el noticiero, Isabel Ramos. Gracias. 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 Gracias.